Hola fútbol fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis solamente los comentarios y análisis de las predicciones y pronósticos un poquitito hablamos como siempre del partido abajo va a estar el link para ver los goles y sobre todo el gol de Lewandowski que metió un cabezazo de manual así que bueno, la predicción fue 3 de 3 habíamos dicho que ganaba Polonia, que ganaba 2 a 1 el resultado exacto y que el gol lo iba a anotar Lewandowski uno de los goles por supuesto hicimos un 3 de 3, lo hacemos bastante seguido acertar las 3, el resultado exacto el ganador empate o visitante, en este caso el ganador local y el autor del gol, bastante seguido lo hacemos hicimos un 3 de 3 en Polonia e Irlanda y un 2 de 3 en Alemania, así que muy bien no se pueden quejar los que apostaron así que por otro lado el partido, el equipo polaco que por supuesto clasificado, Irlanda quedó para el repechaje junto con Alemania se clasificaron Polonia fue con Fabianski, Waciniak, Pizek, Pasdan, Glick, Gricho Viak autor de uno de los goles Groszicki reemplazado por Pesko, Mixnick, Ski, perdón reemplazado por Zucala, Olkowski reemplazado por Blasikowski Linetti y el crack que está en llamas, como dijimos que tiene el zapato a la cabeza, en este caso la cabeza en llamas Robert Lewandowski y el equipo irlandés que hubo un equipo que se tenía que ir a jugar al repechaje con Randolph, Oshia, Keogh, Coleman, Wela reemplazado por McGrady McCarthy, Hendrik, Brady, McLean reemplazado por Hollahan Walters, autor del gol, Shane Long y Robbie King se había adelantado el equipo polaco con Klitschowiak a los 13 enseguida hubo un penal que anotó Walters y a los 42 del primer tiempo el crack Robert Lewandowski anotó el triunfo y el 3 de 3 de nuestra predicción y pronóstico Polonia, situaciones de gol 7 claras contra 3 de Irlanda posesión pareja, 50 y 50 de porcentaje buena actuación de los dos guardametas así que bueno, bastante bien, como dijimos bastante bien, no, perfectos, digamos, de lo que es pronóstico y predicción no se pueden quejar, así que ojalá hayan apostado muchos a esta pronóstica y predicción y así han ganado muchísimo gracias, a la derecha se suscriben al canal como siempre, abajo está el link para ver los goles nos vemos en la próxima, enormes gracias, chau